Oposición volverá a apelar a Corte IDH contra reelección indefinida. Plataformas ciudadanas detractoras del oficialismo anunciaron este martes que apelarán nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, para que se respete la opinión consultiva de ese organismo que señaló que la reelección indefinida no es un derecho humano. El anuncio fue realizado por representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Conade, junto a otras plataformas. A propósito de los siete años del referendo constitucional que negó a Evo Morales la posibilidad de volver a postular en 2019. Aunque el entonces gobernante logró hacerlo de todas formas con el aval del Tribunal Constitucional. El representante del Conade, Manuel Morales, dijo a Efe que esta fecha es importante porque se recuerda que en el referendo del 21 de febrero de 2016 el no ganó y Evo Morales no podía repostularse. Sin embargo, de manera sucia activaron una sentencia del Tribunal Constitucional. La 84-20-17, que lo habilitaba y el Tribunal Supremo Electoral lo habilitó para las elecciones de 2019 que terminaron en un fraude y que fueron un hecho que se anuló, recordó. Ante la negativa del Constitucional de anular ese fallo, el Conade y las plataformas ciudadanas plantearán una acción de cumplimiento a la Corte IDH para que haga respetar la opinión consultiva que señala que no existe el derecho humano a la reelección en el Pacto de San José de Costa Rica, señaló. Por lo tanto, continuamos con la lucha del 21-F, pero ahora ya en estrados judiciales internacionales, agregó. Los activistas de oposición llegaron en esta jornada hasta la Plaza Avaro en La Paz a un lugar donde en dos ocasiones colocaron un mojón por la democracia y libertad. Para recordar el 21-F, y las mismas veces fue retirado o quemado por sectores afines al gobierno del movimiento al socialismo, más en el lugar, los opositores colocaron globos, serpentinas y realizaron la tradicional chaya o bendición con alcoholes que se realiza en el martes de carnaval. Además de detonar cohetillos que también son típicos de esta festividad. Estamos chayando este lugar tan importante que es donde nos hemos convocado todos los 21 de cada mes para luchar desde este espacio para que se respete la democracia, explicó Morales. La Constitución limita a dos los mandatos consecutivos, pero el MAS promovió un referendo en 2016 para que el entonces presidente Evo Morales aspirara a un cuarto período. Pese al resultado adverso en el referendo, el oficialismo acudió al Tribunal Constitucional pidiendo que se aplique un artículo de la Convención Americana de los Derechos Humanos para permitir que Morales pueda volver a presentarse a los comicios de 2019. El Tribunal avaló en 2017 la reelección indefinida, al reconocer el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos. Morales ganó los comicios de 2019 en medio de denuncias de fraude que derivaron en una crisis política y social que acabó con la anulación de aquellas elecciones y su renuncia a la presidencia. Lo que para el oficialismo fue un golpe de Estado y ahora es investigado a instancias del partido gubernamental. En agosto de 2021, la Corte IDH determinó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano y que atenta contra los principios democráticos. Ante una consulta que planteó Colombia en 2019, el Constitucional rechazó recientemente una acción popular presentada por el diputado opositor Marcelo Pedrazas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!